Salvador, buenos días. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Todo bien, ¿qué te parece? Ya es martes. Pues sí, ya poco a poco vamos avanzando aquí en las canciones. Qué bueno, cuéntame, ¿cómo vas? Cuéntame primero, así a grosso modo, ¿qué es el bolero clásico, el feeling, el rítmico? ¿Cuál es la diferencia que les has encontrado? Bueno, si nos vamos al bolero rítmico que nos están poniendo para analizar esta semana, pues he encontrado que son melodías muy pegajosas, que sobre todo en el coro se vuelven frases más cortitas y un poco repetitivas. Creo que este género, a diferencia de los otros dos, tiene mucho más cosas instrumentales, más arreglos musicales, y digamos que, por ejemplo, en el feeling, pues son ondas como más directas, metáforas, por así decirlo, más actuales, a diferencia del clásico, y en este, pues no es tanta metáfora, son temas muy sencillitos, como muy digeribles, yo creo que se podría decir que eran las canciones más comerciales de aquella época, por así decirlo. Y fíjate que tienes razón en lo que me estás comentando, aquí acuérdate que le dan más importancia al ritmo. Claro. Entonces la letra efectivamente es light, es más ligera. ¿Cómo va tu composición que has escrito? Cuéntame, Salvador. Bien, estoy escribiendo un tema que se llamará Dime Tú, y así es, y es un tema que se basa mucho en las canciones que nos pusieron, por ejemplo, la de Quién Será, de Luis Demetrio, y Pablo Beltrán, o Frenesí, por ejemplo, de Alberto Domínguez, tiene influencias de esas, empieza en menores y en el coro ya cambia a mayores, como varias estructuras que estuve apreciando de los boleros que nos pusieron. Ah, muy bien, perfecto. Vamos a escucharla. Dime Tú. Bueno, dice así. El lunes me levanto, dispuesto y decidido a ir a hablar contigo pa' decirte que me gustas. Lo dejo para el martes, me pasas por enfrente, pero hay un no sé qué que tienes tú que a mí me asusta. El miércoles me pongo mi saco y mi camisa para invitarte al baile y conquistarte allá en la pista. Después se llega el jueves y sigo sin hablarte, ya no sé cómo diablos voy a hacer para besarte. Seguimos con el viernes, el sábado y domingo, fracaso tras fracaso, cucharadas de lo mismo. Y lo que se me ocurre, tremenda solución, es que seas Tú quien conquiste mi corazón. Así que dime tú que yo te gusto a ti y tenlo por seguro que diré que sí. Así que dime tú que yo soy para ti y no lo dudes nunca que te haré feliz. Muy bien. Oye, una molestia, por favor, vuélveme a cantar la parte, la estrofa donde dice corazón. Esa estrofa. Ah, ok. Dice... Ah, ya. Dice... Seguimos con el viernes, el sábado y domingo, fracaso tras fracaso, cucharadas de lo mismo. Y lo que se me ocurre, tremenda solución, es que seas Tú quien conquiste mi corazón. Conquiste. Conquiste. Ah, sí, el acento, ¿verdad? Sí. Ahí el acento, no sé cómo le vas a hacer, cámbiame el acento, no sé, acomódalo de alguna manera. Te acuerdo que es hiperbatón, que puedes decir lo mismo de diferente manera. O sea, yo te puedo decir dime tú que tú dime. Eso es hiperbatón. Y te estoy diciendo lo mismo. Eres un excelente compositor. Entonces, de alguna manera, haz que el acento caiga donde debe de caer, gramaticalmente y musicalmente. Tu canción está muy buena. Es este... ¿Ya hablaste con el maestro Batis? Sí. ¿Te dijo si cae en bolero rítmico? Así es. Perfecto. Me encanta tu canción. Me encanta... Le das mucha chispa. Tiene la firma Salvador Aponte. Gracias. Tiene esa firma porque... Además estás platicando toda una historia. Todo lo que está pasando en una semana. Lo único que te sugiero es que el acento es el único que te falló. Todo lo demás está perfecto. ¿Sí? Ok. Vas muy bien, Salvador. Muchas gracias. Vas muy bien que Bárbaro. Tienes mucho sentido de la composición y analizas muy bien las letras. Me gustó que empiezas en menor y te pasas a mayor. Y luego empiezas entre vacile y en serio y en broma. Me gustó tu canción. Muchas gracias. Salvador, pues... ¿Tienes alguna pregunta? No, pues nada más trabajar en ese acento para que no se oiga mal acentuado y pues ya darle ya la fuerza final a ese cierre. Porque si como es un cierre tiene que quedar... ¿Sabes? Mira, tienes... Tú tienes mucha idea. Ya has escrito varias canciones. Hay compositores como Cantoral que tienen unos cierres muy fuertes. Cantoral cuando escribe con Dino Ramos una canción que se llama Soy lo prohibido. Soy ese vicio de tu piel que no te puedes desprender. Y al final dice... Soy lo prohibido. Porque en tu falsa intimidad en cada abrazo que le das soñas conmigo. Y al final dice... Si tú también me extrañas, parece que le va a decir yo también te quiero. Yo también te extraño. Dice, ya sabes dónde vivo. Ah, soy yo lo prohibido. Y ya sabes dónde... Tiene finales muy fuertes. ¿Sí? Por ejemplo, Emaelena Valdelamar dice... Y en donde dice desprecio, ese debe ser tu precio. Y va firmado por mí. Fíjate qué final tan fuerte. O sea, esos finales tú tienes ese corte. Entonces tienes que hacer un final muy fuerte, muy bonito. Me gustó tu canción. Ya la tienes. Ya la tienes. Salvador, pues te deseo mucha suerte. Vas muy bien. Y este... Siempre sigue en ese nivel y para arriba. Muchas gracias. Gracias. Listo, Dianis. Gracias. Gracias. Gracias.